Buenos días por las mañanas Hoy... Con esto se me vea aquí unas enfaduras En fin La mañana de mi cumpleaños Seguramente el vídeo se dividirá en dos Una con las felicitaciones O en tres Una con las felicitaciones Una con los regalos Y otra con la celebración como tal Os recuerdo que el canal ahora mismo Se lo ha decidido a Luis Por lo tanto le veréis más la cara a él Y os recuerdo que eso Que no os desuscribáis Que comentéis Que le deis like Y que le deis más apoyo todavía Porque Se está molestando un montón En generar contenido para vosotros ¡Suscríbete! Pues estimada Nunca Bien Ponderada Prima, 41 años no se cumplen todos los días, pero lo que sí puedes hacer es decir que cumples 41 y 2 meses de rena adelante, así que tú misma. Muchas felicidades, espero que estés muy bien y nada, a por ello, un abrazo de los cuatro. Susi, Susi Pop, es la estrella que canta rock, formando un grupo ideal. Susi, Susi Pop. Muchas felicidades Susi, que pases un buen día. Hola, hermana. Me paso por aquí para desearte un feliz cumpleaños. Espero que hoy te lo pases genial, que disfrutes mogollón. Me encantaría estar allí contigo y disfrutarlo juntas y celebrarlo por todo lo alto. Pero bueno, te digo desde la distancia que te quiero muchísimo, que eres muy, muy, muy importante en mi vida, que eres una de las mejores personas que conozco, que más buena persona que tú no la hay, que soy muy afortunada por tenerte en mi vida y estoy súper contenta de que seas como una hermana para mí. Solo espero que hoy te lo pases genial, que te diviertas muchísimo, que tú y que Luis os montéis una fiesta por todo lo alto, como bien se merece tu cumpleaños. Espero que te diviertas muchísimo, que estés con la gente que te quiere y a la que tú quieres y que grites, que bailes, que cantes, que te vuelvas loca como tú sabes hacer y que te lo pases genial, ¿vale? Y nada, que espero que dentro de poco nos podamos ver y te pueda dar una chuchón y un beso, que es lo que más ganas tengo. Te quiero muchísimo, gracias por ser como una hermana para mí y por siempre estar en los momentos difíciles y nunca dejarme de lado. Te quiero muchísimo, felicidades, cariño. Hola, Chuchi. Qué alegría que cumplas años y sigas tan guapa y tan alegre como siempre. Además, he hecho toda una diseñadora gráfica creativa. Bueno, me gustaría estar allí contigo, pero no puede ser. Pero en vez de eso, pues te envío este vídeo con muchísimos besitos. Vale, cariño. Chao. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Aniversario feliz! ¡Happy party tuyo! Ya está. Por idioma, ya está. Muchísimas felicidades. Pásatelo súper bien. Aunque yo no esté, porque obviamente no puedo estar. Espero que te lo pases súper bien. Y que cumples muchos más. ¿Qué me han dicho? ¿Que haces 18 o 19? Por ahí está la cosa, ¿no? Bueno, pues nada. Un besito muy fuerte. Disfruta mucho de tu cumple feliz. Y que te quiero un montón. ¡Felicidades! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡No he visto nada! ¡Princeso, mírame! ¡Ay, ay, ay! ¡Pero! ¡El princesito! ¡Está rico! ¿Qué estás comiendo? ¡Unirias! ¡Unirias! ¡Qué pedazo de putiporra! ¡Unirias! ¡Qué alegría! ¡Unirias! ¡Qué alegría! ¡Unirias! Joder. ¡Es que sois! ¡Qué alegría para el cuerpo! ¡A ver,!! ¡Susi! ¡Sopla! ¡Sopla, tpp! ¡No te pijaba para arriba! ¡To recto, to recto! ¡Pero para arriba! ¡Pero para arriba! ¡Pero para arriba! ¡Pero para arriba! ¡Ee! Eeee ihr ixiii! Una cabra sin cuerdas Un petardazo, sí Vaya, el oído de los chiquitos Los pequeñitos, los pequeñitos Sí, los pequeñitos Pues estos son los otros autoregalos que me he hecho No sé si subir O sea, no sé si ponerme el día de mi cumpleaños Para hacer oración Esta corona que me recuerda La que se puso Amy Farrah Fowler En Big Pan Theory O esta que pone 10 antes de feliz cumpleaños Creo que me voy a poner mejor esta Bueno, me he comprado Este, ui, perdón Este collar Y estos pendientes al juego Parece color Lápiz las, joder Lápiz las, no, no me sale la palabra Lápiz lazuli Creo que lo he dicho bien Y es de plata tibetana Eh, me haré fotos con ella puestas Para que lo veáis mejor Pero es una verdadera monada Me compré también esta libretilla No había uno exactamente de Feucho Pero este perro se le parece bastante Este tiene un imán Y es una simple libreta así Y es una simple libreta así A rayas Y ves Cierra con imán Por el bordecito Tiene Eh, los dibujitos Del bulldog Y por detrás Es una monería Y bueno Esto me lo compré En Amazon Que si alguien Quiere saber Eh, el enlazo Donde comprarlo Me lo pregunta Challenge Y Un momentito Para un segundo Para abrirlo Bueno Eh, para guardar Supongo que tarjetas O algo así Eh, zona de Rayas Divido por Como si fueran dos libretas aparte Una así con líneas Y la otra así con puntos Tipo bullet journal Y al final Pues también lo mismo Para meter Ah no Este es con Autocierro Supongo que para Guardar cosillas El tacto es súper suave No sé de qué material Estará Hecho Pero me mola un montón Os vengo A enseñar Unas cositas Que me he pedido En seis Por mi cumpleaños Este es un autorregalo Así que Bueno El vídeo Habrá más Vamos Lo primero que quiero enseñar Porque ya lo abrí Es este Esta bolsita como de rafia Que es para poner macetas Yo ya he puesto un macetero dentro Que no lo compré en Sein Simplemente esto de aquí fuera Y mi intención es plantar No esta Sino esta Aquí Y bueno Seguimos Como veis va todo en paquetitos Esto no me di cuenta Y compré dos Y solo quería uno Pero bueno Os lo voy a enseñar Y también También deciros Que Como me lo probaré Me haré fotos Lo subiré A instagram Tenéis Os dejaré Los enlaces A las cosas Estas que estoy probando Y a esto Cuando lo plante En mi cuenta Instagram Os dejaré Los enlaces A los posts En la cajita De descripción Y También fijado En el primer comentario De los que he comprado Dos veces Es este sujetador De la talla De copa 120F No tenía dentro color Pero bueno Como no se va a ver Bueno Para ir más rápido Los he sacado De su bolsa Es una especie Como de crocs O algo así Que pone deportivo No sé por qué Lleva esto Aquí delante Supongo que será Para colgarlo Es de la talla 38 Euro Talla europea Y Me he comprado Estos son unos Pantalones Que De la talla 4X No sé si me queda grande Porque estoy perdiendo peso Y La verdad es que El motivo Me parece una Chulada Es entre vintage Y No sé Y de lo último Que me he Autocomprado En Sein Por mi cumpleaños Ay Os lo puedo enseñar Bueno En esta camiseta Lo que voy a hacer Es que Además de subir Un post A mi Instagram Intentaré Grabar un mini video Para que lo veáis Y acoplarlo Al video Porque así Me está resultando Bastante complicado Que veáis las cosas Regalito de mis concuñados La verdad Es que es una Monada Se le da la vuelta Pero Como Este es el estado Mío de hoy Pues lo dejo ahí Super Es un Llaverito Pero es que A mi me encanta La cara que tiene Así que se queda Aquí al ladito Mía Del ordenador Del trabajo He enregado También mis concuñados Este super paño El azul Que veis ahí Lo que pasa Es que como Ahora hace mucho calor Lo tengo ahí Decorando la sandería Pero lo pienso Utilizar En invierno Para el cuello Y también Para decorarme El pelo Mi churri Me ha regalado Esta super planta Que no sé Que flor es La tengo que Transplantar También me regaló Mi churri Este Doble CD De Canceles de Rock and roll De los 50 Y tal Mis cuñados Me regalaron Este Triple CD Que joder Que maravilla Estoy super encantadísima Mi churri También me regaló Este muñeco Hellraiser Es una saga De películas De terror Ay espérate Soy tonta Ay Creo que tengo Que buscar un sitio Para que el gato No lo destroce Tiene cabezas Intercambiables Manos intercambiables Estas dos cositas Ya las acabáis De ver Mis concuñados También me regalaron Esta caja Super monísima Mira Aquí tenemos La tarjeta De mis concuñados Que es Súper suave Como de terciopelo Uuuu Qué bonito Mi churri Esa tarjeta Que esta Me la quedo Para mí Y ya está ¿Qué más queréis? 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 Gracias por ver el video.